Hola amigos, hoy vamos a aprender a hacer una puntada calada de triangulitos, vamos a empezar con 20 cadenas, aquí tenemos ya 20 cadenas y en cada cadenita vamos a hacer un punto bajo, empezamos con una cadena y aquí en la segunda empezamos a hacer los puntos bajos hasta tener 20. En cada cadenita un punto bajo. En cada cadenita un punto bajo. Ahora para comenzar la primera vuelta, vamos a tejer un punto bajo, aquí en el primer punto, después vamos a hacer 6 cadenas, 2,3,4,5,6 y vamos a contar 1,2,3 puntos y en el cuarto, ahí vamos a clavar y vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas, aquí vamos a hacer un punto alto alto, vamos a contar 3 y ahí vamos a clavar, 1,2,3 y vamos a hacer otras 3 cadenas, 1,2,3, vamos a contar 3 puntos, 1,2,3 y aquí vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas, 1 punto alto, 1,2,3 y aquí hacemos un punto bajo, 3 cadenas, 1,2,3 y aquí hacemos un punto bajo, 3 cadenas y tejemos un punto alto en el último punto, 4 cadenas, 1,2,3,4,5,6 y aquí vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas, 1,2,3,4,5,6 y aquí en este punto bajo vamos a hacer un punto alto, 3 cadenas, 1,2,3,4,5,6 y aquí en este punto alto de la vuelta anterior vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas, 1,2,3,4,5,6 y aquí en este punto bajo 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 2, 3 y un punto alto arriba del punto bajo y 3 cadenas y en la tercera, vamos a contar 3 cadenas de aquí 1, 2, 3 y ahí vamos a clavar y vamos a hacer un punto bajo y se van formando triangulitos ahora para la vuelta número 3 vamos a tejer 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí arriba del punto alto de la vuelta anterior vamos a hacer un punto bajo 3 cadenas 1 punto alto aquí en el punto bajo que tenemos aquí abajo se va a ir alternando 3 cadenas y va a ser un punto alto o un punto bajo según corresponda, si es un punto alto en la vuelta anterior entonces corresponde un punto bajo y si es un punto bajo en la anterior entonces vamos a tejer un punto alto 3 cadenas y aquí como hay un punto alto abajo entonces continuamos con un punto bajo 3 cadenas y el punto alto lo vamos a hacer contando 3 cadenas 1, 2, 3 y ahí clavamos y tiene que irse viendo así esta es la vuelta número 4 y vamos a tejer 6 cadenas y un punto alto aquí donde iba el punto bajo de la vuelta anterior como aquí tenemos un punto alto entonces vamos a tejer un punto bajo 3 cadenas y un punto alto 3 cadenas y un punto alto un punto bajo 3 cadenas y un alto punto alto 3 cadenas y aquí corresponde un punto bajo vamos a contar 4 cadenas 1, 2, 3, 4 y ahí clavamos para el punto bajo 1, 2, 3, 4 y ahí clavamos para la vuelta número 5 son 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y vamos a hacer el punto bajo y vamos a hacer el punto bajo arriba del punto alto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y aquí corresponde un punto alto y aquí corresponde un punto alto vamos a hacer el punto bajo bajo vamos a hacer el punto bajo y arriba de cada punto alto vamos a hacer un bajo la vuelta número 5 esta es la vuelta número 5 y aquí ya se repite la vuelta número 1 y aquí vamos a hacer el punto bajo 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 1, 2, 3 aquí corresponde un punto alto en la cadenita número 3 1, 2, 3 como ven esta muestra es fácil gracias